Lo notifico, en contra de usted es a la orden de captura número 0059 de 12 de septiembre del 2020, emanada por el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías de Caucasia, por los delitos de concierto para delinquir artículo 340 y extorsión artículo 244. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.